Vamos a hablar de algo que mencionábamos en los títulos Américos y tiene que ver con la situación de la gripe aviar y específicamente lo que va a suceder con la playa de la Lobería. Una playa, la verdad que si no es la más visitada, está en el podio de los primeros puestos seguros. Bueno, una playa muy hermosa en nuestra ciudad que vecinos y vecinos se acercan, que tiene un microclima, la verdad que cuando en todas las playas hay viento, vas a la Lobería y no hay viento. Y bueno, generaba mucha incertidumbre desde que surgió la situación epidemiológica con la gripe aviar, se cerró y continúa cerrada justamente para el acceso al público. Y hubo reunión del Comité de Crisis de cara a lo que es la temporada, lo anunciábamos, se registró el hallazgo de un cuerpo en los primeros días de diciembre, esto hizo que deba permanecer cerrada y por ese motivo estamos ya en contacto con Gastón Gutiérrez, quien está a cargo del área de Secretario de Servicios de Espacios Públicos y Ambiente de Viedma, que integra justamente el Comité de Crisis, porque queremos conocer detalles de la situación en la Lobería. Así que vamos a saludarlo. Buenas noches, Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, había mucha expectativa con respecto a la reapertura de la playa de la Lobería, de Punta Bermeja. Hubo reunión del Comité de Crisis. Contanos un poco cuáles fueron las definiciones. Sí, efectivamente, como vos bien mencionabas, siempre hay mucha expectativa en torno a la Lobería, porque es uno de los balnearios más visitados por el microclima que tiene y también porque tiene, en esta situación tan particular del brote de influenza aviar, su cercanía con Punta Bermeja y está dentro de la jurisdicción y del área natural protegida, Punta Bermeja. Un dato también que suma, en realidad, es que la semana pasada volvieron a aparecer ejemplares, tanto en Punta Bermeja como en Lobería, aproximadamente entre martes y miércoles, según lo que informan los guardas ambientales. Y esto, bueno, me lleva a evaluar permanentemente el cuadro epidemiológico. Nadie desearía tener ninguna de nuestras playas cerradas en todo lo que es la costa del ejido municipal vietmense, pero, por supuesto, que lo primero que se busca es preservar la vida, evitando que aparezca un contagio zoonótico de los animales hacia los seres humanos. Esta semana va a volver a haber reunión del Comité de Crisis, más precisamente el jueves, por estas nuevas apariciones. Y lo que vamos a proponer, lo hablábamos hace minutos nada más con el subsecretario del Cóndor y Costa Atlántica, es que se pueda dar agilidad en los PCR negativos de las muestras que toma SENASA de cada uno de los cadáveres que aparecen, como para poder tomar determinaciones en el momento y no tener que esperar quizás el cierre de entre los 15 y 21 días desde el movimiento y la disposición final de los cadáveres, teniendo en cuenta la convergencia entre la complejidad en el acceso y las maniobras de disposición final en la lobería, así como la intención de afluencia de visitantes y de vecinas y vecinas de Viedma a un balneario con características tan particulares. Gastón, para ser claro, el martes, miércoles de la semana pasada, encontraron cuerpos de lobos marinos muertos, pero no se sabe aún si efectivamente es por consecuencia de la gripe. Tal cual, tal cual. Por eso, más allá de que desde el primer momento siempre se tomaron todos los cadáveres que aparecían como presuntos positivos. Entonces ahora lo que se va a intentar proponer en el comité de crisis es que se pueda dar con la mayor agilidad y velocidad posible la evaluación de los resultados del laboratorio en base a las muestras que toma SENASA de los ejemplares de lobos para determinar si fue a causa de la influenza aviar o no. Y por ahí también proponer restricciones más zonificadas quizás, porque no es lo mismo que aparezca un cadáver de lobo marino o de alguna otra especie en el anfiteatro o en cercanías del anfiteatro y lejos del acceso a la zona más balnearia propiamente dicha donde van vecinas, vecinos y turistas, y quizás poder delimitar y restringir esas zonas en particulares y no el balneario en su totalidad. Por el momento está cerrada la playa hasta los primeros días de enero. ¿Eso podría modificarse en la próxima reunión que decías que va a haber el día jueves, si no mal no recuerdo? ¿Eso podría modificarse en base a la aparición de nuevos cadáveres, pero también, como te decía, lo que llevamos nosotros, lo que vamos a llevar al jueves al Comité de Crisis como contrapropuesta es evaluar las restricciones más zonificadas, más delimitadas y no el balneario en su totalidad y también si se puede contar con mayor agilidad en el análisis de la muestra por parte de Senasa para no tener que esperar los 21 días de cierre o de restricción total. Esto siempre pensando. Obviamente que como premisa fundamental, el cuidado de la vida humana, evitar la transmisión zoonótica hacia los seres humanos por parte de cualquier animal contagiado de influenza aviar, pero también equilibrando con las necesidades que genera la situación económica y social actual para prestadores de servicios que tienen alquileres temporarios o prestan servicios gastronómicos o como el camping también, por ejemplo, en la lobería. ¿Han tenido algún tipo de reclamo justamente de vecinos y vecinas que tienen algún tipo de emprendimiento o de ingreso económico de estos que mencionas se han acercado al municipio a plantear la situación? Sí, sí, sí. Hemos tenido contacto con muchos. Tanto los concesionarios del propio municipio como vecinas y vecinos que tienen casas y cabañas en alquiler. El pico, por supuesto, es la temporada estival, no necesariamente con reclamos hacia el municipio, sino planteando sus inquietudes y sus necesidades con el advenimiento del verano, claramente. Y también hemos tomado conocimiento que han mantenido reuniones y han hecho presentaciones en la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Ah, mira. Gastón, ¿quiénes se componen en el Comité de Crisis? El Comité de Crisis lo encabeza la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro y todos los organismos con competencia concurrente. El Ministerio de Salud, SENASA, hay colaboración y participación de universidades. Por ejemplo, también la Secretaría de Protección Civil de la provincia y los municipios costeros que estamos expuestos a este cuadro epidemiológico. Bueno, será clave entonces la reunión del día jueves. Por ahora el único lugar cerrado es La Lobería y, bueno, Punta Bermeja, como no puede ser de otra manera. Te agradecemos, Gastón, por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y hasta cualquier momento, a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, ahí queríamos y, bueno, tuvimos detalles. Hay como una esperancita, ¿no? Hay como una esperancita de que enero se abra justamente esta playa tan buscada, ¿no? No solamente por quienes vivimos aquí en la zona, sino por personas que vienen desde otros lugares. Hay como una esperancita, pero será clave, como decíamos, el día jueves, debido a que la semana pasada se encontraron varios cuerpos. Bueno, ¿y qué dinámica se puede encontrar como para tener ese balance, no? Como decía recién Gastón Gutiérrez. Sí, quizá la alternativa sea esto que van a llevar como propuesta de abrir parcialmente el acceso a la playa La Lobería hasta un determinado lugar. Bueno, quisiera también apelar a la conciencia de veraneantes. Ese es el tema, porque ¿cómo será la forma de control en este caso? De acá para acá se puede... Ir o no... También es complejo. Es complejo. Es complejo también poder delimitar eso y controlarlo. Sí, exactamente. Delimitarlo es casi imposible, sobre todo con el tema mareas, pero bueno, seguramente habrá alguna tarea extra para guardavidas y demás, me imagino, ya en los hechos en caso de que esto se apruebe. Pero bueno, habrá que esperar hasta el día jueves una posibilidad de apertura parcial, entonces, del balneario La Lobería, definiciones que se van a tomar en los próximos días. Hacemos un corte, el último, en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Dale.